Mi primer amor lo fue todo a la vez. Un pibón como ese, y con tanta pasta, no puede ser real. Se ha pasado los dos últimos años con la nariz metida en los libros. Perdonadme. ¿Vienes? ¿Vas a robarle el coche? Lo cojo prestado. Vamos. ¿Qué planes tienes para el futuro? No necesito mucho, solo una buena chica en casa. Hola. Y no cualquier chica. La chica. Enhorabuena por tu gran interpretación. No eres lo bastante bueno, David. Yo respeto a su hija, señor. Es maravillosa. He querido besarte desde cuarto. Ella nunca se habría comportado así. ¿Nunca te preocupó que ella no saliera a experimentar la vida? Es perfecta. Nunca había sentido esto por nadie. Me pareces a alguien con muchos secretos. Aquello pasó hace mucho. ¿Has estado investigando su pasado? David no es un criminal. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Quieres a esa chica? Sí. Pues lucha por ella. Engañaste a mi familia, pero a mí no. Te lo advertí. Yo le quiero. No soy lo bastante bueno para ti, pero no voy a pasarme la vida demostrando que lo soy. ¡Ay, me! CC por Antarctica Films Argentina